Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos el saber acerca de cinco películas colombianas basadas en obras de la literatura colombiana. Comencemos. La industria cinematográfica siempre se ha inspirado en la literatura, y en Colombia esto no ha sido la excepción. A continuación presentaremos cinco películas colombianas que han adaptado obras de literatura también colombianas. Satanás, la novela del bogotano Mario Mendoza. Publicada en el 2002, narra las historias entrelazadas de varios personajes en Bogotá, culminando en la masacre de Pozzetto cometida por Campoelías Delgado. Esta obra, que explora la violencia urbana y los demonios personales de cada protagonista, tuvo su adaptación cinematográfica en el 2007, contando con el guión y la dirección del vallecaucano Andy Weiss, y con las actuaciones de Marcela Mar, Damian Alcázar, Blas Jaramillo, Martina García, Patricia Castañeda y Teresa Gutiérrez. Que viva la música. Película estrenada en 2015, dirigida por el caleño Carlos Moreno y protagonizada por Paulina Dávila, está basada en la obra del mismo nombre escrita por el también caleño Andrés Caicedo, y publicada en 1977. Esta novela sigue a María del Carmen Huerta, una joven caleña de clase media alta, que se sumerge en la vida nocturna de Cali, explorando su identidad a través de la música salsa y el rock en los años 70. Aura y las violetas, novela del bogotano José María Vargas Vila, publicada en 1887, es la historia de un pacto de amor adolescente sellado con un ramo de violetas e incumplido, debido a que ella debe casarse por conveniencia. Su versión cinematográfica fue dirigida por Gustavo Nieto Roa, estrenada en 1974 y contó con las actuaciones de Marta Estela Calle, César Bernal, Omar Sánchez, Ana Mojica y Hugo Armando Herrera. La novela corta del bogotano Álvaro Mutis, publicada en 1973, La mansión de Araucaíma, es una obra gótica que narra como seis personajes se refugian en una gran casona tropical, tratando de escapar de su pasado y creando allí sus propias realidades y reglas. Su adaptación al cine fue estrenada en 1986, dirigida por Carlos Mayolo e interpretada por actores como Luis Fernando Montoya, Vicky Hernández y Luis Ospina. Y, Cóndores no entierran todos los días, del Vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal, publicada en el año 1972. Esta novela se centra en León María Lozano, el cóndor, un líder conservador que siembra el terror en un pequeño pueblo durante la época de la violencia en Colombia, mostrando así los efectos devastadores de la violencia política. La película fue estrenada en 1984, dirigida por Francisco Norden y protagonizada por Frank Ramírez, Vicky Hernández, Víctor Hugo Morant, Manuel Pachón e Isabela Corona. Y así terminamos este recorrido por la literatura y el cine colombiano. Déjanos saber en los comentarios qué novela colombiana te gustaría ver en una película del cine nacional o cuál otra nos faltó en este listado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y que, en la ciudad del aprendizaje, se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.